El proceso de elección para contralor y personero del distrito continúa frenado y empañado por los múltiples reclamos de quienes aspiran al cargo. Es un recurso de recusación que presenté ante la mesa directiva del Consejo Distrital de Barranquilla, porque por la falta de transparencia e imparcialidad en el concurso de mérito que ellos abrieron, bajo unas resoluciones las cuales ellos mismos no le han dado cumplimiento. Por eso hago e interpongo el recurso de reposición reclamando mis derechos porque fui excluida del tema. Aseguró que el Consejo no les explicó de manera apropiada las razones por las cuales fueron inadmitidos en el concurso. Ellos presentan en las páginas, pero no nos explican las razones de la exclusión y simplemente nos violan el artículo 29 de la Constitución Nacional, que es la garantía y la defensa legítima que tenemos nosotros de saber por qué nos excluyeron y saber cómo reclamar. Eso no lo hicieron. El proceso en este momento es inadmisible. Indicó que espera que la Procuraduría continúe investigando el proceso que según ella no ha sido transparente.